Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana, esto es tiempo de despertar, les saludamos con muchísimo gusto en esta mañana, mañana ya de qué, de viernes, viernes 26 de enero, 26 de enero, gracias a Dios que es viernes, les saludamos con muchísimo gusto, dice, luego lo haga, este, Felipe, el cuerpo lo sabe. Te voy a enseñar, ese Rigo te voy a enseñar otra cosa, trabajar o estudiar, Dios les bendiga a todos, gracias, oye, hoy debía ser Rigo Sox. Les saludamos con muchísimo gusto a usted que ya nos sintoniza a través de 105.1, que ya se levantó, esto es tiempo de despertar y es tiempo de levantarse también. Bien, ¿cómo estás Ram, buenos días? Buenos días, Pastor, estoy bien y de buenas. Ah, qué bueno, qué bueno, con hambre y sed, con hambre y sed, sed de Dios, o no Felipe. Así es, Pastor, efectivamente, muy buenos días, muy buenos días a usted que ya está en sintonía con nosotros, le saludamos en esta mañana y le damos gracias a Dios por su vida y por la nuestra y pues le invitamos a que se quede con nosotros en esto que es tiempo de despertar. Así es, Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pastor, aquí, mire, dispuesto a escuchar la palabra de Dios y gozando de la nueva misericordia de nuestro Señor Jesucristo que nos permitió volver a ver un nuevo día. No le digo usted, bueno, es el de la velocidad, también está con nosotros esta mañana nuestro amigo Freddy. Freddy, ¿cómo estás? Buenos días. Pastor, muy buenos días, gracias a Dios, estamos bien y hoy contentos de poder estar nuevamente con ustedes. Buenos días a todos. Es un privilegio tenerte aquí, la verdad, es un privilegio para nosotros y saludar a nuestros amigos que nos están sintonizando esta mañana. Tenemos unos teléfonos para que usted nos marque, para que no deje dormir acá, Joaquín, y nos llame en esta mañana. ¿Cuáles son nuestros teléfonos? Claro que sí, Pastor, en cabina es el 3-24-44-66 y para mensajes o WhatsApp, 44-33-25-05-68, llámenos. Así es, gracias, gracias a Dios que es viernes y bueno, pues, acompáñenos el resto de la hora. Estamos muy, muy felices y contentos a pesar de las circunstancias porque yo me pregunto, ¿quién es el que no tiene problemas? Dice allá en el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 1, si usted está ya por ahí, ya despierto y está anotando. Anote esta cita, no es así, este, que es lo que, lo más importante de esta mañana, pero es importante, siempre la palabra de Dios es interesante. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, que dice mi estimado Felipe. Es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Imposible es que no haya problemas. Cámbiale un poquito, sí. Los tropiezos son problemas, son obstáculos. Imposible es que no vengan problemas. Es decir, traducido a buen cristiano, es vamos a tener problemas. Pero Jesús dijo algo muy, muy, muy importante, dijo, en el mundo tendréis aficiones, más confiar. Yo he vencido al mundo. Dice, ¿con qué se vence el mundo? Con la fe. Con la fe, con la palabra. Y esta es la fe. Que ha vencido al mundo. Que ha vencido al mundo. Es nuestra victoria. Dice el evangelio, la carta de San Juan. ¿Sí? Esta es la fe, esta es la, es lo que ha vencido al mundo. Entonces, esta mañana, nos empecemos con fe, orando en el nombre de Jesús. Padre, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias por este nuevo día. Venimos a ti pidiendo perdón por nuestros pecados, clamando por misericordia de lo alto. Y también pidiendo, Señor, una bendición por todas las personas que están en sintonía con nosotros. Sobre todo, Señor, por aquellos que se despiertan en una situación difícil en su vida, en sus finanzas, en su familia o en cualquier área, Dios. Ten misericordia de ellos y de nosotros también. Y en esta mañana, por medio de tu Espíritu Santo, trae revelación, Señor, sabiduría y gracia para poder comprender las Escrituras. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Así es, Freddy, ¿cómo estás? Bien, pastor, muy agradecido con Dios y con, bueno, con todos ustedes también, porque, pues, tenemos la oportunidad, como decía Ram, de poder estar aquí y de volver nuestros ojos a Dios, porque, pues, sin Él estamos perdidos. Pero, si nos acercamos a Él, Él es bueno y tiene misericordia de nosotros. En el capítulo 5, en el versículo 4 de la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 4, dice así, ¿Por qué? Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿cuál? Nuestra fe. Yo quiero que usted anote bien este versículo. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 4. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para nosotros triunfar necesitamos tener fe en Cristo Jesús. Fe en un Dios que llama a las cosas que no son... Como si fuera. Como si ya fuesen. Sí, y dice la palabra de Dios. En un Cristo que resucita, muertos. Este es el Dios, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Y la palabra de Dios es muy, muy especial. En el libro de Corintios, primer libro de la primera carta de San Pablo a los Corintios, que está después de Romanos, usted ve en esta carta, en el capítulo 15, versículo 37. Dice, versón 57, capítulo 15, versículo 57. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que qué? Que nos da la victoria. Wow. ¿Quién nos da la victoria? Dios. Dios. A ver, me la puedes leer, Ram, ese versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién tenemos la victoria, Felipe? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es por nuestra fe en Cristo Jesús. Usted recuerda lo que hemos dicho aquí. Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Sí? Somos más que vencedores. En Cristo. En Cristo. Todo es en Cristo. Dicen, dicen los gringos, true. ¿Sabes? Cuando usted va a comprar y hay un autoservicio, es decir, usted se mete con todo y carro para comprar. Es decir, dice allí a la entrada, dice, true, true. Sí, in true. ¿Eso qué quiere decir? A través de. A través de esta vía, de este camino. En Cristo Jesús. Lo mismo dice en la Biblia King James. A través, in true. Es decir, a través de Cristo. Es como nosotros tenemos la victoria. Nuestra fe en Cristo Jesús es lo que nos lleva a la victoria. Y dice este versículo, más gracias sean dadas a Dios, que nos da qué? La victoria. La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 58, ¿qué dice? Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, wow, qué interesante, ¿no? Dice, están firmes y constantes. Constancia, constancia, actitud es lo de firmes. Una actitud y una constancia, una buena actitud y la constancia o la perseverancia son las claves del éxito. En todas las áreas de nuestra vida. No solamente en las finanzas, no solamente en lo espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida. Lo que nos va a sacar adelante es una buena actitud y es... Constancia. La constancia, la perseverancia. Es más, Juan 15, 7, ¿qué dice? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pidan todo lo que quieran que les va a ser hecho. Es la permanencia, es la constancia. Pero si mis palabras permanecen... Dice que después de leer la Biblia un rato, uno se va quedando con las, como dice alguien, con las perlas, ¿sí? Con los, ¿cómo se llaman los cristales estos? Los diamantes. Los diamantes. O sea, lo que vale. Si usted quiere llevar mucho dinero en poquito espacio, compre diamantes. ¿Sí? ¿En cuánto vale un diamante? Esa, esa cosita vale miles de dólares o de pesos, ¿no? Y en lo que le cabe en el hueco de su mano, caben, yo creo que millones de pesos. No sé tampoco, no, 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 no me diga nada porque yo nunca he agarrado, bueno, creo que ni siquiera un diamante. Los que yo... Nada, no se ha visto. Los he visto y los diamantes que he tocado. Son, son, son falsos. Y esos no valen. Pura imitación. Son pura imitación. Y lo mismo en lo espiritual. Dice que mucha gente anda presumiendo y solamente tiene, este, son unas piedritas ahí, unos, ¿cómo se llaman? Vidrios. Son los que sube el tremendo diamante en el dedo, que si el ladrón no sabe qué es falso, le va a cortar el dedo, corre mucho el riesgo, o le va a cortar el cuello. Digo, ah, no. ¿Por qué? Porque piensan que es algo de valor. Sí, algo de valor. Pero la verdad es que lo que vale en la vida es la palabra de Dios. Dios, pero estas cositas como las que nosotros estamos leyendo esta mañana, ¿sí? Son diamantes. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? ¿Sabe por qué? Porque es necesario que nos sobrepongamos a los obstáculos y a los problemas, ¿sí? En el mundo tendremos adicciones. O sea, Jesús no nos engañó. Jesús no dijo, bueno, pues, a ver, se los voy a decir aquí, les voy a adorar la píldora. No, Él dijo, dice ahí el Evangelio de San Lucas, dice, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Quién les dijo? Jesús. Jesús, o sea, no fue Mateo, no fue Pedro, no fue Pablo el que dijo, no, no, no. ¿Quién dijo? Jesús. Jesús, dice, imposible es que no vengan problemas. Es imposible que haya una vida que no tiene obstáculos. En la vida vamos a tener obstáculos, solamente que hay que saber cómo vencerlos. Y eso es lo que le estamos diciendo. Y una de las cosas que le hemos dicho en este momento es lo que dice en Primera Carta de San Pablo a los Corintios. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que Él es el que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, dice, como conclusión, queridos amigos, amados hermanos, ¿qué dice? Estén firmes y constantes. Buena actitud y perseverancia. Constancia son la clave del éxito. Dice, estén firmes y constantes. ¿Qué? Creciendo, siempre. Creciendo. Creciendo es un verbo en gerundio. El gerundio es andando, caminando, corriendo, ando, yendo. O sea, no es un estado de quieto, sino no, sigues trabajando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hace el pato. ¿Qué hace el pato? Nada. 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 Entonces, ¿no tengo que hacer nada? No, nade del verbo nadar. Sí, 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 sí. ¿Y cómo nade el pato? ¿Cómo nade el pato? Ni se nota. Por fuera no se nota. Arriba del agua no se nota. Pero abajo, las patitas van en este, iba a decir, en friega, ¿no? En rápido, en modo rápido, sí. Sí. Y por eso el pato avanza. No se nota. Es más, usted los ve elegantes. Mire, hay de patos a patos también. Sí, 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 sí. Hay el pato. Sí, sí, sí. Hay algunos que hacen patos y otros que sí son patos. Y hay patos elegantes. ¿Cómo se llaman los patos elegantes? Los cisnes. Los cisnes. Sí. ¿Y cómo navega un cisne? ¿Cómo? Con el cuello estirado. Sí, sí. Bien elegante. Uuuh. Eh, algunos andan así, se sienten así. Sí, 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 sí. Pero se ven bonitos, ¿sí? Pero están nadando. O sea, hay, hay, este, hay firmeza, hay actitud y hay perseverancia abajo de todo esto. Y hay seguridad. ¿Seguridad? Mire, mucha gente quiere lo que tú tienes, ¿sí? Pero dicen, quieren la victoria, pero no han conocido la historia, ¿sí? O sea, oiga, pastor, este, ¿y cómo le hago para, para, pues, para yo tener así, este, esa, esa unción, esa, esa manera de predicar o, o ese, o una iglesia como la suya? Le dicen a las gentes que tienen iglesias grandes. Y, y, y un día le preguntaron algo parecido a, a, este, a Marcos Witt. ¿Sabes usted quién es Marcos Witt? ¿Quién es? ¿Quién es Marcos Witt? Bueno, es, es un siervo de Dios. Un cantante. De, de música cristiana, ¿sí? La mayoría de los cantos los tenemos nosotros aquí. ¿Y qué, y qué, y qué dice, este, le, le, le pregunta, dice una persona y le dice, eh, oiga, mmm, ¿podría orar por mí para que la unción que usted tiene se me pase a mí? Y yo pueda ser también un cantante, así como usted le dijo, y Marcos Witt le dijo, mmm, ¿puedo orar por ti? Eso no, eso no es problema para mí. Pero la unción, el, el, este, la, la capacidad, ¿cómo te, cómo diré el, este, la gracia de Dios y, 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 y la habilidad, esta es la palabra, y la habilidad para, para, este, para tocar y cantar, pues esa la vas a adquirir, mi estimado. ¿Cómo? Con firmeza y constancia. O sea, siéntame la popa, o sea, Dios, o sea, yo puedo orar por ti, sí, pero, tienes que, ya le ganas. Pagar el precio. Pagar el precio. Dicen los que saben, 95% es... Actitud. Actitud, no, no, es, 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 bueno, si es actitud, es, es, es transpiración, dicen, y 5% es, este, es capacidad, ¿sí? O sea, es sabiduría, es lo que sabes, pero el 95% es trabajo, que no se engañe, o sea, usted no va a ser, no va a triunfar en la vida solamente porque, porque es lo que sabe, sino por lo que hace. ¿Y qué hace? Tener una buena actitud, tener una buena perseverancia, una buena constancia. Eso es lo que nos va a llevar al éxito. Lo contrario, querido amigo, como todo en la vida, cuesta, sí, sí. Dijo aquel profeta Anthony Quinn, bueno, no era profeta, pero él dijo, si, 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 si lo, ¿cómo dijo? Si lo bueno fuera fácil, cualquiera lo haría. ¿Cualquiera lo haría? Pero no, dice, esta palabra dice, así que hermanos míos, amados, estás firmes y constantes, creciendo, es decir, trabajando, ¿sí? En la obra del Señor, ¿cuándo? Siempre, siempre, no dice nada más el domingo, no, no dice nada más, este, hay de vez en cuando, nada más en Navidad, o en la Semana Santa, no, aquí dice, dice que tiene que ser siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es hermano. O sea, que no se te olvide saber, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es hermano. Usted y yo sabemos, o debemos saber, que el mejor patrón en el mundo se llama Dios, sí, y que es un verdadero privilegio servirle a Él. Así que esta mañana, usted tome la decisión de servirle y de caminar a su lado, constante, dice, firmes y constantes, sabiendo que en el Señor, dice, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir no es en vano? No es gratis. Dios paga y paga bien. Por eso dije que era el mejor patrón. Porque paga y paga bien. Así que esta mañana, usted confíe en ese Dios poderoso y Dios bueno, que nos ha llamado a su servicio. Hijos míos, no os engañéis. Yo los he llamado para que me sirvan. Y guau. Y cuando uno viene a servir al Señor, la verdad es que está en el mejor trabajo. Dios le bendice. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Esto es Tiempo de Despertar. Volvemos en un minuto. Es Tiempo de Despertar. Un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana por XHATM Radio Fórmula. Es Tiempo de Despertar. Hazlo con nosotros diariamente. Porque al que cree, todo le es posible. Es Tiempo de Despertar. Escucha esta gran verdad. Ya es Tiempo de Despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Muy buenos días. Ya levántese, ya levántese. Este que hace ejercicio físico que todavía tiene ahí su reto ese de que va a bajar 10 kilos de peso. Dice, ¿de qué te ríes, Joaquín? De los 10 kilos. Bueno, ok. Pues ahí vamos, ¿no, no, Ram? Sí, de aquí a la casa y de la casa aquí, pues en coche. Y yo creo que sí va a bajar. Les saludamos con muchísimo gusto en esta mañana. Entonces, les decía yo, es que todavía estamos en enero. Y todavía hay mucha gente que hace ejercicio físico, andan corriendo. Ahorita en la mañana. Ya en febrero empieza a bajar un poquito. En marzo ya bajó mucho. Y en abril ya no hay nadie. No usted a nadie. En marzo ya nada más. Les digo, los que siempre corren es que en diciembre y todo el año están ahí corriendo. Pero nosotros tenemos un, ¿cómo le diría? Un reto en la vida. Y es triunfar. Triunfar en todas las áreas. Amado, yo deseo que seas, ¿qué? Prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. En todas las áreas de tu vida. Y dice allá en el segundo libro de las crónicas, capítulo 29, versículo 11. ¿Qué dice Ram por ahí? Hijos míos, no os engañéis ahora. Porque el Señor os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y saís sus ministros. Y le queméis incienso. Dice, hijos míos, no se engañen. No se engañen. Dice, Dios los ha escogido a ustedes. Dice, para que estén delante de Él, le sirvan y sean ministros y quemen incienso. Ahora, esta es una tarea para todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Dios te escogió. No es que tú escogiste a Dios. Dios te escogió. Y si usted está escuchando este mensaje esta mañana, una vez más le vuelvo a decir, esto no se trata de religión. Se trata de una relación muy personal con Dios. Una relación, decíamos, de patrón a siervo. Y nosotros venimos aquí a servir. Jesucristo lo dijo. Yo no he venido a qué? A ser servido. Si no a servir. Si no a servir, dice en Mateo 20. O sea, si Jesús dijo eso, ¿quién es que a nosotros, mi estimado Freddy? Sí, tenemos que hacer lo mismo. Por lo menos tenemos que intentarlo, ¿sí? Que a veces servimos. No, no, no. Yo iba a decir otra cosa, pero no, 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 no. Dice, hijos míos, no se engañen. No, 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 no. No le hagan al cuento. Ustedes no nacieron para que les sirvan. Nacieron para servir. ¿Y a quién vamos a servir? A Dios. Sí. Porque, dice, Él los escogió para que estén delante de Él y le sirváis. Y dice, ¿y seáis qué? Sus ministros y le queméis incienso. ¿Qué quiere decir ser ministro? Ministrar a Dios quiere decir servir, adorarle, darle gloria a Él, honrarle. Eso quiere decir ministrar al Señor. Sí. Y cuando dice quemar incienso, ¿qué es quemar incienso? ¿La oración? La oración. Orar delante de Él. Orar con Él y para Él. Quemar el incienso. Por eso, por eso, este, en el Antiguo Testamento se habla de quemar el incienso. Que nuestras oraciones sean gratas delante de Dios. Y para que sean gratas delante de Dios, debemos hacerlo con un corazón limpio. Sí, con un corazón puro. Y dice, que no haya estorbo a vuestras oraciones. San Pedro dice, pongan mucho cuidado. Con su esposa. Sí, con la relación con su esposa. Porque muchas veces, con la esposa, con el prójimo, con todo el mundo. Con todos. Sí, con todos. Pero ahí específicamente dice, llévense bien con la esposa. ¿Sí? O con el esposo. Y ahora, ahora la, la, este, ese, primera Pedro 3. 3, 7. ¿Qué dice? Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Que vuestras oraciones lleguen hasta el cielo. Pero, decía una vez un hombre de Dios, decía, es que las oraciones en esta casa no llegan al techo, decía él. Y todos los que estábamos ahí, uy, santo Dios, tengo que decir, como nos conoce. Sí, sí. Entonces, ahora, porque nosotros sabemos eso, pues tenemos que levantar nuestra oración delante de Dios. Porque para eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados para adorar. No se lo olvide. Y el que ama, adora. Y el que adora, es porque está... Enamorado. Apasionado. Apasionado por Dios. Sí. El que ama, adora. ¿Sí? Y el que adora, es porque está apasionado. Y el que está enamorado, adora y apasionado, le sirve. Mire, ¿por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que quiere servir. Servir a Dios. Pero si tú no estás enamorado, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a cansar. Porque mucha gente sirve a Dios, o quiere servir a Dios, o hacer las cosas espirituales, solo para ser visto. Para agradar al hombre. Para agradar al pastor, para agradar a las personas, para que se note que Él es, que Él hace. Sí. Y eso es lo que hace la religión. ¿Sí? ¿Se veía? Hay que hacer para merecer. Hay que hacer las cosas. Sí. Yo hago esto para merecer la vida eterna. No, no, no. Por eso, por eso son las famosas mandas. Tengo que hacer. Tengo que ir acá para merecer. No, amados. La salvación es por... Por fe. Fe. Sí, no por obras. Para que nadie se gloríe. Para que nadie presuma que es por sus obras. Por eso, dice la palabra del Señor esta mañana. Ahora, aquí dice, dice, no os engañéis. No te engañes. Tú solo. Porque nosotros nos engañamos solos. Y queremos hacer las cosas o porque nos vean, o por competencia. También es el otro punto. ¿Por qué por competencia? Pues, para que vean que yo hago más que aquellos. Sí. No, no se trata de competir con nadie. A cada uno Dios nos dio una medida de fe. Nos dio un talento. Y cada quien tiene que hacer, fructificar ese talento que Dios nos ha dado. Sí. Cuando la Biblia, cuando los evangelios hablan de los talentos, dice que a uno le dio uno, a otro le dio cinco, y a otro le dio diez. Y el que tuvo, el que le dieron diez, dice que fue y trabajó. Trabajó con ellos. Y le trajo otros diez de ganancia. Y luego al otro cinco, y otros cinco más. Y que le habían dado uno, ¿qué hizo? Lo escondió. Lo escondió. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué dijo? Hubo miedo. Lo escondió. ¿Pero qué le dijo al dueño? Dijo, yo sé que tú eres, ¿qué? Hombre duro. Duro. Es un patrón exagerado. Sí, y que cosechas donde no siembras. Y dijo, ¡ay! Y entonces, ¿qué le hicieron? Quítenle su talento y échelo al fuego. Pero si es lo que tú me diste, aquí está. Dice, por lo menos lo hubiera puesto en el banco para que me hubieran dado intereses. Que como en México, pues, era lo mismo. Sí, 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 casi. O sea, hasta había perdido. Había dicho que, gracias por guardármelo. No, no, no. Es impresionante, ¿no? La palabra de Dios, cómo Dios trata con nosotros. Amado, Dios, yo le vengo diciendo esta mañana, Dios nos llama para servir, pero no es en vano. No es en vano. Dios es un Dios fiel. Allá en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 9, Freddy, ¿qué dice ese versículo 9? Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Wow. Toda, ese aún quiere decir todavía, sí. O sea, Dios dice, no es injusto para olvidar vuestra obra, lo que ustedes están haciendo y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Hombre, querido amigo o amiga que nos está escuchando esta mañana, el trabajo del cristiano es dar fruto, decíamos el día de ayer, y ayer nos quedamos ahí en el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No, dominio propio. Ese es el dominio propio, es la templanza. O sea, es el que está templadito, el que sabe que, sabe, sí, sí, es lo que quiere en la vida, ese es el dominio propio. Entonces, yo le decía, ese es el fruto, sí, y nosotros somos llamados a dar fruto. Y llevéis mucho fruto. Mucho fruto, sí. Así que mis amigos frutos, digo fructíferos, tenemos que fructificar, sí, tenemos que fructificar. Esa es la verdad, dar fruto. Ahora, dice este versículo, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, sí, el trabajo de amor, es el fruto, sí, es el fruto del Espíritu Santo, dice, que habéis mostrado hacia su nombre. Ayer hacíamos el eslogan, y hemos estado hablando del eslogan, que hace 14 años Dios nos dio en la visión de venir a la radio, de fundar Fuente de Vida, y que estaba en el corazón de Dios. Y decía, y decía más o menos así, este, una iglesia diferente, para gente diferente, sí, que dice, que ama, ¿cómo decía? ¿Qué impacta ahora a otras personas? Ah, impactando con el amor de Dios, sí, a todos, impactando al mundo con el amor de Dios. Eso es, esto es lo que, lo que Dios quiere de nosotros, que impactemos con su amor, es decir, con su amabilidad, es decir, con su comprensión, con su ayuda, con la generosidad que Dios nos da, con la que Dios nos mide, tenemos que medir a los demás. Y Dios es un Dios, bueno. ¿Cómo debemos ser? Buenos. Sí, si el papá es bueno, nosotros tenemos que ser buenos. Si el tigre está pintito, los chiquitos están más pintitos. Por lo menos deben parecerse. Voy a una pausa y regreso, no le cambie. Tiempo de despertar, volvemos en un minuto. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Nos continuamos queridos amigos, gracias, gracias por escucharnos esta mañana, Dios le bendiga. Y estamos hablando de un tema, pero trascendental, bien importante. Yo espero que usted esté poniendo atención esta mañana y que anote una cita por ahí, le va a servir, le va a ser de utilidad. Capítulo 6 del libro de Hebreos dice, el versículo 9, Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Qué quiere decir eso? Estamos seguros de que vienen cosas mejores para vosotros, dice. Y que pertenecen a qué? A la salvación. No, no es para hacerse millonario. No, es la salvación. Sí, es la salvación. Dice, y aunque hablamos así. Entonces, lo que Dios tiene para nosotros, en primer lugar, es la salvación. Yo he venido, ¿qué dijo Jesús? A buscar. Y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que habíamos perdido? La autoridad, la salvación. Sí. Entonces, Jesús viene a morir por nosotros, a pagar el precio que nos tocaba pagar a nosotros. Dice, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando Él viene, Él dice, yo he venido para que tengan... Vida y vida en abundancia. Ok. Entonces, Él vino a darnos vida. Y ahora nosotros, que tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. Eso es lo más importante. Mire, puede usted tener mucho dinero, puede tener muchas cosas, nada de eso se va a llevar, y al final, todo se habrá acabado. ¿Sí? Dice, bueno, pero ya muerto ya no se sabe. No, pero su alma... Sí. Y realmente, usted y yo somos alma. Somos un alma, un espíritu y un cuerpo. Con un espíritu en un cuerpo. Lo volvemos a repetir. Somos un alma con un espíritu en un cuerpo. El cuerpo es el estuche. El desechable. El desechable. Es el desechable, dice. ¿Sí? Y sí. Pero algunos, este... Sí, los traíamos ya medio gastaditos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y algunos parece que le cayó agua y se infló. Sí, sí, sí. Entonces, él dice, porque Dios no es injusto para olvidar su trabajo. Dice, su obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Al nombre de Dios. Al nombre de Jesucristo. Porque a través de Cristo hemos servido. Si servimos. Dice, ¿a quién? A los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los apartados, los escogidos. Los apartados para Dios. Los escogidos para Dios. Aquellos que creen en el Señor Jesucristo. No es que sean esos que están ahí en... No, no, no. Y todavía les sirven aún. O sea, sirviendo. Aquí está la clave. La palabra clave. Servicio. Una vez más. No os engañéis. Dios nos llamó a servir. Y todo aquel que sirve. ¿Sí? Todo aquel que siembra. Cosecha. Sí. Y dice... Versículo 11. Dice, ¿qué dice por ahí? ¿Lo tiene alguien? Sí. Rápido. 6-11. Pero deseando que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea... ¿Se acuerdan de la palabra con la que empezamos? Constancia. Constancia. Y perseverancia. Le dije que la clave del éxito en todas las áreas de nuestra vida es la constancia. Sí. Una buena actitud y constancia. ¿Sí? La misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. A fin. O sea, con el propósito. ¿De qué dice ahí Freddy? De que no os hagáis perezosos. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea... No seas flojo. Síguele. Adelante. No se canse. No se rinda. Sí. Esto es el mensaje. No se canse. Porque si no... Se me va a volver Pérez Oso. Sí. Se apellidaba Pérez Oso. Sí. Entonces... Aquello... Y dice... Sino que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia... ¿Qué es paciencia? Perseverancia. Pacientemente esperé al Señor. Es perseverancia. Paciencia. Dice... Con fe y paciencia se heredan las promesas. Versículo 14. ¿De cierto qué dice? Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Es la promesa que Dios le dio a Abraham. Le dijo... De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Y sabe? Esta misma... Esta misma promesa es para nosotros. Para este 2018. Para este siglo XXI. Estamos hablando de hace dos mil años. Cuando se escribe la carta a los hebreos. Pero cuando se dio esta promesa... Estamos hablando de más de tres mil años atrás. Mucho más de tres mil años. Cuatro mil años por allá. Cuando Dios le da esta promesa a Abraham. Y le dice... ¿De cierto qué? Te bendeciré con abundancia. ¿De cierto te bendeciré? ¿Qué quiere decir te bendeciré? En el futuro. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Decida el justo que le irá bien. De cierto. De cierto. Decíamos el día de ayer. Cuando la Biblia dice de cierto, es porque está haciendo énfasis en que entiende, entiende que se va a cumplir. Es verdad. De cierto. Te bendeciré con abundancia. ¿Con qué? ¿Abundancia? Si Dios no se anda con poquito. ¿O usted cree que en el reino de los cielos hay escasez de dólares? Hay escasez de pesos. Hay escasez de bendiciones. No. No. Es que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tronándose los dedos porque ahora qué vamos a hacer. ¿Cómo vamos a pagar a los maestros? No sabemos cómo vamos a decir la nómina. No. Nos van a hacer bloqueo en las iglesias. Sí, sí, sí. ¿Me entiende? Dios es un Dios de abundancia. Señor, los que somos limitados somos nosotros, poquiteros. Ay, Señor, bendíceme, aunque sea con una carcachita. Con eso me conformo. Y con eso. Esa es la oración, no sé, del conformista. Ay, bendíceme, aunque sea. Ya dicen en mi rancho, man que sea, Señor, man que sea. Sí, sí, sí. No es así. Si usted va a pedir vida bien. Sí. Señor, pues si es lo mismo, como dice el pastor, que pida una bicicleta o que pida un coche, pues mejor dame el coche, Señor. Pues a ti no te cuesta lo mismo, es lo mismo, ¿no? Y el Señor dice, pues es lo mismo para ti, nomás ponte a trabajar. Sí, sí, sí. No, bueno, eso es el servicio, ¿sí? Hace unos días me decía una persona, me dijo, oiga, pastor, fíjese que ahora que ya el domicilio de la iglesia cambió, porque usted sabe que ya tenemos un nuevo domicilio como fuente de vida, que por cierto, ¿dónde está? Sí, en la avenida Calzada La Huerta, sí, en 2273. Calzada La Huerta, 2273. Y me dijo, me dijo esta persona, eso está al otro lado completamente de la ciudad, y yo no puedo llegar allá. Y le dije, déjame orar para que Dios te dé para un coche. Y me dijo, uh, pues ni a triciclo llego, dijo. La actitud. Y la fe. La actitud y la fe. ¿Sí? Y le dije, espérame, deja romperte la cabeza. Me dice, no, no, a ver, a ver. Sí, para que puedas entender que el Dios del que estamos hablando puede proveerte no solamente un triciclo o una bicicleta, sino un coche. Y dijo, todavía me dijo, ay, que su boca sea de profeta. Soy profeta, maestro. Y le dije, ¿sabes qué? Dios está diciendo eso. Pero si tú no lo captas, si tú no lo puedes entender así, no puedes ver la gloria de Dios. Tienes que tener la fe del hermano Cho. ¿Cuál era la fe del hermano Cho? El hermano Cho un día es el pastor de la iglesia más grande del mundo. En miembros, sí, sí, sí. De las 750 mil personas pertenecen a su iglesia. O sea, casi un millón. Llegó a tener más de un millón. Hoy tiene 750 mil porque ha creado otras iglesias en otras ciudades y en otros lugares del mismo Seúl. Y sus iglesias en promedio tienen, de las iglesias satélites, tienen en promedio 50 mil personas. Son chiquitas. Entonces, en su iglesia, cuando él empezó, dice que solamente era una familia y él, los que estábamos ahí. Y empezó a crecer la iglesia. Ya de pronto tenían 10 familias. Pero él, pues, no tenía en qué moverse también. Estaba allá en Corea del Sur. Y un día le pidió a Dios tener una bicicleta. Y, pues, una bicicleta, pero no le llegaba. Entonces, un día el Espíritu Santo dijo que su petición debería ser específica. Y dijo, ah, bueno, entonces voy a pedir una bicicleta como la que tiene el misionero. Había un pastor misionero. Y él sí tenía bicicleta. Y dice, y de ese mismo color, y de esa misma marca, y todo. Y se lo pidió. Y un día les dijo en la iglesia, estoy embarazado de una bicicleta. Y cuando salió, los niños fueron a tocarle la panza. Y le dijeron, ¿cómo que está embarazado de una bicicleta? A ver, los cuernitos, ¿dónde están? ¿Cómo se llaman esos? Manubrios. Los manubrios. ¿Dónde están? ¿No se sienten? Y les dijo, no es acá. Es en la mente. ¿Sí? Porque lo que tú tengas en la mente, lo vas a traer por el poder de Dios a la realidad. Eso se llama... Fe. Fe. Fe y esperanza. La esperanza es la esencia de la fe. Fe es, ¿qué dice la Biblia? Es la certeza. De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todavía no se ve. Pero ya está ahí. Ya está ahí. Usted ya tiene las llaves. Todavía no tiene el carro. Pero ya tiene las llaves por la fe. ¿Sí? Usted ya tiene su casa. Es más, todavía ni la construyen. ¿Sí? Me acuerdo que estábamos comprando un departamento en la Ciudad de México, allá por la Gustavo Vaz. Este... Y estaban construyendo ahí los departamentos. Y... Y nos fueron a vender ahí al hospital, a los médicos, el proyecto. Y se me ocurre... Pues vamos a comprar uno, no están tan caros. Y luego, a los ocho días fuimos, vamos a ver nuestro departamento. Ya vamos a ver el departamento. Y no había nada. Y estos cuates... Fraude. Fraude. Y estaba nada más el puro terreno. Y dice, su departamento está en el cuarto piso. Y por si no hay nada. Y dice, bueno, va a estar en el cuarto piso. ¿Sabe qué? Eso es fe. Eso es fe. Ponga su fe en Cristo Jesús. Y Dios alineará todas las cosas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias, porque sabemos que tú tienes para nosotros cosas grandes y maravillosas. Bendice a cada uno de los que nos han escuchado esta mañana. Señor, que cualquiera que sea su situación, tú tengas una solución para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos. Así que tengan un excelente día. Nos escuchamos el día de mañana. Bendiciones para todos. Hasta mañana. Damos gracias a Dios y les esperamos mañana. Y Dios mediante el domingo. Estaremos allí 10, 12 y 6 de la tarde. En Calzada La Huerta, 2273. Dios les bendiga. Hasta pronto. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión. Y creer más. Para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio. Pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.